en el que dirigir empresas no está resultando fácil y no resultará en los meses que vienen por delante, así que nuestra actividad en Canal CEO se mantiene más activa que nunca, además estamos en canalceo.com, es de donde podéis daros de alta en el newsletter, es gratuito, es un newsletter semanal, os animo a que os deis de alta y además seguirnos en todos estos directos y además también reanudamos nuestros desayunos que habitualmente eran en formato presencial en las ciudades de Madrid y de Barcelona, que ahora también vamos a realizar en digital mientras que la situación no permita volver a reunirnos. Vamos de todas maneras a tratar un contenido siempre interesante, la única diferencia es que no tenemos el catering ni la posibilidad de abrazos ni la posibilidad de darnos besos y de saludarnos más efusivamente como nos gusta, pero lo vamos a hacer a nivel de contenidos dando lo mejor de nosotros y en esta ocasión con Pilar y hacer. Yo voy a hacerle algunas preguntas durante un rato de este directo, pero sobre todo también os animo a que si queréis participar en el chat, me podéis enviar o bien en privado o bien abierto a todos, podéis enviar preguntas, yo voy a intentar recogerlas en la medida de lo posible para que aprovechemos al máximo la oportunidad que tenemos de estar con Pilar y hacer. Os voy a contar también, antes de empezar con mis primeras preguntas, os voy a contar algo sobre ella, no demasiado para aprovechar mucho el tiempo porque además ella tiene una carrera estética con mucha experiencia, pero sí que os voy a contar algo sobre Pilar y hacer. También os voy a decir porque hablaremos ello durante la entrevista que tengo aquí su libro, no sé si se puede apreciar, pero te van a despedir y lo sabes, menudo título Pilar, menudo título. Os voy a contar que Pilar y hacer centeno es filósofa, es filósofa de formación y además de filósofa, después ha realizado formación en informática y derecho por la Universidad Complutense, es especialista en ética de los negocios y realizó su tesis doctoral sobre un tema que me ha sorprendido, sobre la situación de la ética en las empresas del IBEX. Igual quizá después tenemos oportunidad de que nos cuentes algo sobre esa tesis y sobre cómo ves la situación económica. Pero tiene más de 20 años de experiencia en educación, en empleo y en recursos humanos. Se ha incorporado además a procesos de innovación y de tecnología en muchísimas empresas, ha estado involucrada en estos procesos y ha sido durante nueve años miembro del Comité de Dirección y Dirección Corporativa de Innovación, Formación y Gestión del Conocimiento en Catenon Executive y también ha sido consultora en Price y en Capgemini. En la actualidad colabora con asesoramiento estratégico para diferentes compañías, además de que también está trabajando mucho en EAE como directora, como profesora de doctor investigador. Estos cargos que tenéis son, Pilar, tremendos. Son unos cargos que a veces dicen, bueno, esto es la definitiva, que trabaja con toda la parte académica en la Escuela de Negocios de Grupo Paneta. Esta es la oficial, la versión oficial que os he contado de Pilar, que es la que por ahí viene. Después yo he recogido una del libro que me gusta especialmente porque ella hay un momento en el libro que dice, bueno, os voy a contar un poco quién soy, ¿no? Y os voy a decir alguna de las cosas que dice porque me ha sorprendido. Dice, me voy a presentar rápidamente, ¿no? Y así en un momento te dice, bueno, mi orgullo me mata, me gusta ponerme medallas, tengo miedo a decir lo que pienso, sé pensar y conectar ideas que no tienen ninguna relación aparente, así que así es como ella se presenta. Veremos entre la oficial y la que ella misma dice y que he leído con cuál nos quedamos y cuál nos gusta más. Yo más o menos ya tengo clara cuál me va a gustar más de Pilar. Así que buenos días, Pilar. Buenos días, un placer estar con vosotros y muy especialmente, Noemí, os cuento la anécdota. Noemí y yo no nos conocemos presencialmente, ¿verdad, Noemí? No, entonces, bueno, ya estamos realmente, esta nueva situación no nos ha sorprendido, ¿no? Porque nos conocíamos virtualmente, nos había recomendado mi editor y, bueno, teníamos pendiente realizar un desayuno físico, pero ante esta situación, Noemí me dijo, ¿te parece que lo hagamos en digital? Yo, perfecto, una maravilla. He tenido que crear, ¿veis que no tengo una luz a lo mejor muy adecuada? Porque los escenarios, que creo que va a ser una nueva de las profesiones, crear escenarios buenos para este tipo de eventos, sobre todo los que no lo tengamos. Entonces, bueno, he creado este escenario y, sobre todo, además, una de las características que decía Noemí que me define, es que creo que sé conectar cosas diferentes. ¿Por qué sé conectar cosas diferentes? Entonces, básicamente, porque estudié una carrera que nadie, casi nadie estudia, que dicen que no sirve para nada, que es filosofía, que sirve para saber pensar. Luego estudié informática. Me han despedido tres veces de empresas, que por la última, además, en la última crisis que hubo en España, que ese es el motivo por el que escribí el libro, he salido de otras siete, con sectores radicalmente diferentes y creo que es una experiencia buenísima, en el sentido que me ha permitido atesorar cosas muy distintas. Y os he creado, tengo un regalito para vosotros, un regalito que es físico, pero me dijo de mí, ¿te parece que hablemos de temas de liderazgo, de temas de empleabilidad? Entonces, bueno, yo he creado, luego os lo mandaré, una información que pasaré a digital sobre un concepto que creo que va a ser un concepto de liderazgo, sobre que hablaremos de la que va a ser crucial, que es el del héroe sin presupuesto, un liderazgo que es necesario, pero un liderazgo que no va a tener presupuesto, tiene que ser realista y que además tiene que navegar por unas aguas que no conoce absolutamente, que creía como Cristóbal Colón, que íbamos en una dirección y resulta que seguramente lleguemos a un sitio completamente diferente. Sobre nuevas profesiones, Pilar, y sobre héroes sin presupuesto, te voy a preguntar después. Pero antes me gustaría empezar con un tema que me parece importante, porque se habla muchísimo y llevamos tiempo hablando en Canal CEO de este pueblo liderazgo, más humanista, que nos va a transformar, que además esta crisis ha puesto en evidencia, como vamos a ser en el futuro. Me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que se va a traducir esto en las empresas? ¿Es cierto que la vulnerabilidad nos hace más solidarios, pero también en los negocios? Por supuesto. Yo hablo mucho, más que en un estilo de liderazgo nuevo, creo que lo que hace falta es un estado de liderazgo, es decir, una forma de ser y estar en el mundo radicalmente diferente. Y esto va a costar muchísimo a las organizaciones, porque, insisto, estos negocios, estos líderes, van ahora a batallar con varios frentes a la vez y se enfrentan a una realidad que es diferente. No sé si es humanista o no es humanista, pero lo que está claro es que el COVID lo que ha producido es una fractura en los pilares que consideramos fundamentales de liderazgo. No vale ya, nos cansamos de decir, no vale el liderazgo. ¿Pero qué liderazgo vale? Pues yo lo he resumido en tres aspectos que para mí son característicos y que yo creo que los que tienen niños pequeños me van a entender. Creo que necesitamos un liderazgo blandibú. ¿Sabéis lo que es el blandibú? O sea, con una especie de goma que tires lo que tires, siempre cae de la misma forma. Pues necesitamos ese tipo de liderazgo en las organizaciones que sepa adaptarse muy, 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 muy rápidamente. Esto de la de, no, cuando volvamos, no, no, cuando volvamos, no. Hay que hacerlo ya, con la rapidez y, sobre todo, estar dispuesto a adaptarse como ese blandibú y caer siempre bien. Y eso implica que vamos a tener que gestionar muchas cosas a la vez, que no va a ser fácil y luego que nos vamos a enfrentar a una pregunta que a mí me encanta y que normalmente los líderes o muchos jefes, cuando tú preguntas ¿por qué no hacemos las cosas de diferente manera? Normalmente nos dicen que no. No, ¿por qué? Porque esto siempre se ha hecho así. Y la próxima vez que alguien nos diga no porque esto siempre se ha hecho así, creo que debemos responder la realidad ya no es la misma, las reglas del juego ya no valen, ¿por qué no vamos a celebrar San Isidro en septiembre? ¿O por qué no vamos a hacer las cosas de diferente manera? Es época de cambios y necesitamos unos CEOs, unos líderes, lo suficientemente adaptables por esa parte de blandibú que os decía, ¿no? De decir, no descartes ninguna acción. Se habla mucho de tener un plan B. No, es que hay que tener plan B, plan C, plan E, plan Z, plan A, probablemente nos toque manejar muchísimas alternativas. Yo ahora mismo en mi escuela de negocios, pues os imagináis, como cualquier negocio, estamos pendientes de esa vuelta a la normalidad. ¿Pero qué hemos hecho? Pues hemos puesto todas nuestras clases de forma online, pero manejamos cuatro o cinco escenarios a la vez. Y en cada escenario tenemos unas situaciones, unas soluciones que son diferentes. ¿Y qué es lo que tu cliente o qué es lo que el empleado necesita? Comunicación transparente en tiempo real. Y es algo tan sencillo, esto no es de COVID, esto es lo que sale en todas las encuestas de clima laboral, que siempre se necesitan las organizaciones, comunicación transparente en tiempo real. Me gustaría preguntarte sobre algo como más práctico. El plan B me ha gustado mucho, pero realmente hay un reciente artículo en el que hablabas de que las empresas hablan muchísimo de valores, de propósito, pero parece que cuando llega el momento la solución más rápida es el ERTE, o por lo menos el escenario más rápido de esos planes que hay de la A a la Z que dices tú, el que parece más un camino más rápido ha sido el ERTE, sin duda. Explícanos por qué en un momento de evidente falta de liquidez en muchas empresas es necesario invertir en talento y aplicar soluciones fuera de la lógica o fuera de ese camino más rápido que es el ERTE. ¿Por qué has criticado mucho eso? Sí, vamos a ver. Creo que hay un aspecto que además tenemos que ser realistas y coherentes con nosotros mismos. Creo que a nadie ni a ningún manager le gusta despedir a gente, pero a veces es necesario y no queda otra alternativa que tener que hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que yo creo que ante estos, normalmente los de recursos humanos y siento que muchos de recursos humanos son muchos jefes, tienden a aplicar las soluciones estándar. Pues hago un ERTE y ya está. Y no te preocupes que dentro de dos meses o tres meses y soluciono un tema económico que es importante, pero sin más. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista habría que hacer? Y es crítico. Hay un montón de gente que vamos a despedir, nos van a despedir o vamos a tener que despedir. A esa gente puede que algunos recuperen su trabajo y otros no. ¿Qué debería hacer yo como manager? Fundamental, formarles. Formarles. O sea, no mandarles a casa sin más, sino darles unas buenas herramientas tanto de funciones como de competencias. Y eso no se está haciendo, se está haciendo muy poco. O sea, realmente, cuando mandas a una persona a casa cuando la despides, la tienes previamente que haber entrenado para esa empleabilidad. Ahora ningún trabajo seguro, pero tampoco lo era antes de esta situación. Lo que pasa es que ahora muchísimo más. Entonces, no solamente el empleado se tiene que preocupar por formarse, sino que todas las personas que vayan a hacer un ERTE, porque entendamos que hay veces que no queda más remedio, pero por lo menos, ayúdales a que la empleabilidad sea mayor. Probablemente en una tienda, y esto aplica a todas las profesiones, no necesitemos tantos dependientes, por ejemplo, en un negocio, pero esos dependientes se pueden reconvertir para trabajar en otros sectores que sí que tienen muchísima demanda. Hablas de la transición del líder al héroe, antes de hablar de los héroes sin presupuesto, me gustaría preguntarte sobre otra de tus teorías. del líder al héroe y también hablas del empleado, de la teoría del empleado al héroe. Explícanos un poco esta cuestión, ¿cómo la ves? Primero, si quieres, empezamos por la del líder al héroe y después por la del empleado al héroe. Vale, para mí ahora mismo el líder o cualquiera que gestione personas tiene ahora mismo varias diferencias con la situación que teníamos previamente hace dos meses. Necesitamos héroes. Y un héroe al final, ¿quién es? O si nos imaginamos nosotros a héroes, si yo os pidiera a quién nos estáis imaginando como héroe, nos imaginamos a alguien que hace o realiza hazañas que nos parecían imposibles. Hazañas que nos parecían imposibles. Y además lo hace no con un ejército de personas sobre los que emplea el ordeno y mando, sino que lo hace con un ejército de personas absolutamente apasionadas y que estarían dispuestas a morir por ese héroe. Entonces, fijaros la diferencia. Hay muchos jefes que ahora están tirando para adelante, gestionando prioridades, pero no están haciendo que nadie les siga. Entonces, ¿qué hace un héroe para convencer a esas personas que va a hacer una hazaña imposible, que va a luchar contra los imposibles? Plantearles, comunicarles y apasionarles con ese reto. Creo que además esta parte de pasión la podemos aprovechar igual, imaginaos, podemos hacer la metáfora, ¿no? Cuando un héroe iba a una guerra le decía a los soldados podéis morir y tenéis que saber que en la batalla va a haber muchas bajas. Y ahora mismo alguien en una empresa tiene que ser realista con los empleados y tiene que decirles podemos ser despedidos, podéis ser despedidos, pero tenemos que hacer todo lo posible para que en esta batalla todos ganemos. Entonces, ahí también lo enlazo con el empleado como héroe. Hay una responsabilidad enorme. Dejar de quejarse, dejar de buscarse excusas para no cumplir los resultados, para no dejar de criticar las cosas. Hay un aspecto que es fundamental que es el emprendedor, que yo en esto lo hablo bastante en mi libro y los llamo Emprendedores con H porque son los que hacen y no los que sueñan. Y nos va a tocar a todos ser emprendedores de nuestro propio trabajo, construir nuestro propio trabajo. Un héroe tiene que hacer esa parte de inspirar a los demás, de empujarles para que ellos puedan crear su trabajo y luego por parte del empleado todos tenemos que tener claro que si me despiden mañana tengo que ser capaz tanto de poder, si tengo las funciones adecuadas, poder volver a una empresa como de construirme y crearme mi propio trabajo. En ese conseguir hazañas imposibles, hablabas ahora de conseguir las personas totalmente apasionadas. Es verdad que la comunicación interna se está intensificando en muchísimas empresas, pero me gustaría preguntarte cómo puede una empresa y un líder, ese héroe, motivar a trabajadores a los que se les está pidiendo muchos casos que antepongan la responsabilidad social frente a alguien estar individual o frente al interés individual. Fíjame qué herramientas que se puede utilizar para conseguir eso en este momento. Aquí hay un aspecto fundamental que además está haciendo uno de los CEOs de las empresas del IBEX 35 que es fundamental. Ya se ha hablado de comunicación interna, yo no creo ya en el concepto interno y externo. Lo que creo es que es un concepto de comunicación muy amplio. Por ejemplo, Antonio Huertas, CEO de MAFRE, con el cual tengo una comunicación virtual que jamás hubiera podido tener comunicación seguramente presencial, está comunicando interna, o sea, está comunicando casi en tiempo real, todos los viernes, manda unos vídeos. ¿A quién lo manda? A las personas. Muchas de las que, muchas trabajan en la organización. Y aquí un concepto igualmente importante, se arriesgan. Porque alguien que comunica en redes se arriesga la crítica. y el líder héroe que necesitamos ahora tiene que ser un héroe que arriese, ¿no? Entonces, ¿cómo le pedimos a alguien que anteponga sus intereses individuales a los intereses de la organización? Porque realmente cree, primero, tenemos que, ahora hay un tema claro de protección de salud, que eso ninguna empresa, ninguna empresa debe pasar por ahí. Es decir, no puede haber una vuelta al trabajo si no están aseguradas las condiciones de salud. Y eso es un más, o sea, eso es un claro. Pero lo que, por ejemplo, para mí, ¿qué responsabilidad de un trabajador? Pues si tú no tienes ordenador de la empresa, porque a lo mejor la empresa no estaba preparada para la transformación digital y tú puedes teletrabajar, ¿por qué no vas a usar el tuyo propio? O sea, yo creo que en esta batalla necesitamos todos aportar nuestro grano de arena. ¿Que te gustaría o que la situación ideal sería que tu empresa te diera un ordenador? Sí. Pero en la batalla, en estas condiciones duras, si tienes que aportar tu grano de arena con un ordenador, con un teléfono, trabajando a lo mejor mucho más de lo que trabajabas, es en eso lo que creo, en esa responsabilidad y en esto lo sacamos todos, pero trabajando de la misma manera. En este libro que enseñaba al inicio de la sesión, este de Teban a Despedir y lo sabes, que os digo a los que estéis interesados después de esta sesión con Pilar, pues es de los manuales de economía y empresa editorial y sobre algo del libro te quería preguntar porque lamentablemente en el libro pues hablas también de la necesidad de la empleabilidad que ahora está más vigente, decía lo de lamentablemente porque ahora es más vigente que nunca, ¿no? En esta crisis que nos están pintando en la que muchas empresas nos pitan ese escenario tremendo en el que van a desaparecer muchísimas, me gustaría preguntarte cómo surge la idea porque surge antes de la crisis, evidentemente el libro estaba publicado antes, cómo surge y te quería preguntar, ¿esté alguien activo, esté en ERTE, esté con miedo por su empleo, esté con miedo por despedir en su equipo, esté en la situación en la que esté, cómo puede ayudarnos el contenido de esas mejoras en empleabilidad de las que hablas en tu libro? Pues básicamente la idea surge hace un par de años y porque como he tenido esta trayectoria tan diversa, me apetecía contar mis historias reales sin filtro, o sea, los que lo habéis leído sabéis que es absolutamente, políticamente incorrecto sin filtros y creo que una experiencia además real, ¿no? De quien ha pasado por grandes empresas, big four, multinacionales, pymes, pequeñas, todo tipo de empresas y sobre todo enfocaba que a mí me han despedido tres veces. Yo antes no decía que me habían despedido, yo antes decía que habían sido salidas pactadas o bueno, lo que te dice mucha gente, ¿no? Entonces, después de trabajar más de diez años en una empresa de selección en Catenon, vi que hay un miedo terrorífico a decir que nos han despedido, pero sobre todo lo que hay es una falta de preparación asombrosa ante un despido. O sea, nosotros, ¿por qué? Porque en España tenemos una mentalidad que es, yo en el libro la llamo la de mi abuelo Ladio, que además es real, es el nombre de mi abuelo, era el nombre de mi abuelo, en la que un trabajo para toda la vida y no nos planteamos más cambios, como mucho dos, pero es un drama, incluso muchas empresas, yo cuando trabajaba en selección, muchos clientes y un candidato se había cambiado más de dos veces, ya había sospechas sobre ese candidato. Viene una generación distinta, pero desde luego para mí es crucial y lo hice por eso, porque a mí me valió mucho el estar entrenando tu empleabilidad, que es que además tampoco cuento grandes misterios ni grandes recetas, que es lo que nos han dicho siempre, ¿qué tienes que hacer para entrenar tu empleabilidad? Uno, tener el currículum, una hoja de vida, que a mí me encanta como lo llaman en Latinoamérica porque es la hoja de vida, ¿no? Eso tiene que ser un documento vivo, actualizado permanentemente y entonces me dicen muchos de Recursos Humanos, Pilar, tú estás incitando a la gente a que se vaya, digo no, estoy incitando a la gente a que tenga bien, a que sea saludable y hago el símil con el deporte, ¿uno por qué entrena? Para estar saludable, para estar saludable, para correr carreras, pues con el empleo es lo mismo, uno entrena y parte de su entrenamiento tiene que ser tener el currículum siempre actualizado porque si no lo tienes actualizado los problemas son que cuando te despides te despiden aparte del disgusto que te llevas porque yo creo, vamos, no creo, sé que casi todos lo sabemos que nos van a despedir pero aún así nos llevamos disgusto cuando nos despiden. Esa parte cuando uno le despiden está tan disgustado que con ese hacer el currículum no se acuerda ni de la mitad de las cosas, ¿no? Entonces esa es importantísima. Luego, otro aspecto para entrenar la empleabilidad que es crítico y también es obvio, no estoy descubriendo muchas cosas nuevas, que es entrenar la entrevista personal. O sea, es nuestro gran momento en el que tenemos que lucirnos de la mejor forma y no lo preparamos ni no lo ensayamos nunca. ¿Cuántas veces, es una pregunta que hago yo mucho, ¿cuántas veces entrenas la entrevista personal? y me dicen yo cuando voy a una entrevista y entonces esperamos ahí dar lo mejor de nosotros mismos sin ni siquiera haberlo entrenado una vez. Con lo cual, ese aspecto de entrenar, el entrar en una empresa es un proceso de enamoramiento igual que cualquier otro, con lo cual no todos somos altos, guapos, rubios para enamorar de la primera, con lo cual hay que entrenarlo. Y el último punto que es crítico y para mí es el más importante, que es el de la marca personal, redes sociales. Yo conocí al editor de mi libro, eso es lo que llamas en el libro la huella digital, ¿verdad Pilar? La pisada digital, sí. La pisada, eso, perdona, la pisada digital porque eres una runner, por eso le llamo a las metáforas. Yo conocí al editor de mi libro, bueno, evidentemente le conocía porque es un personaje conocido, pero un día por LinkedIn podemos decirlo, Pilar, podemos decirlo, fue Manuel Pimentel quien en una conversación con él que participó en un desayuno CEO, es el exministro, expolítico, pero empresario y además editor de Editorial Almuzara, fue él quien me dijo, creo que te gustaría Noemí entrevistar a Pilar, he publicado un libro suyo y fue él quien me habló de ti, así que podemos decir que fue Manuel Pimentel. Entonces, bueno, muchas veces, cuento la anécdota porque yo le di, yo normalmente contacto y esto sí que es un truco que os cuento aquí, yo normalmente a las personas en LinkedIn a las que más me interesan las contacto por la noche, por la noche, tardío de la noche, yo tampoco me acuesto muy tarde, entonces si veo que están conectadas con el círculo verde, yo ataco. Entonces, bueno, a Manuel, yo la había visto en una conferencia y dije, bueno, pues le voy a mandar un email a ver si quiere venir a mi escuela de negocios a dar una charla, pero es el típico email que sé, que manda, diciendo, bueno, ya me contestó a la media hora diciéndose encantado y fue a mi escuela de negocios para hablar de charlas como cuenta en el prólogo y salió con el libro Yacer, yo desconocía y ahí lo debo reconocer que tenía la editorial, pero el poder de las redes sociales o el hecho de que, por ejemplo, yo me hable con Antonio Huertas por LinkedIn, pues dices, pero ¿cómo te vas a hablar, Pilar, tú, si eres una mindundi con un CEO de una empresa, ¿no?, de una empresa como máster, pues yo tengo esa interacción, muchas de las cosas que me han pasado en mi carrera profesional son por dos temas, uno, por el que llamo, que esto en el libro no lo he desarrollado, que es el de la suerte reggaetón, es decir, cuanto más te mueves, más oportunidades que tienes, que te sucedan las cosas y el tema de las redes sociales que ahí creo que la generación sobre todo mía, que soy más mayor que no he visto. Bueno, vamos a tener que contarlo, no nos conocemos personalmente, pero vamos a tener que contar que ya hemos descubierto que tenemos en estas conversaciones digitales dos cosas en común, una de ellas y dejarme que os lo confiese así en directo, es que hemos nacido el mismo día, las dos somos del 20 de abril, acabamos de cumplir años en confinamiento y además las dos somos runners, ella de portadistancia y yo de larga, pero vamos, ya que lo has dicho, déjame que lo haga público. Entonces, esa parte de suerte reggaetón que es un concepto que a mí me gusta mucho, o sea, cuanto más te mueves dentro o fuera de la empresa en todo tipo de eventos, más tienes posibilidad de que te sucedan las cosas y el tema de las redes desde luego a mí me ha ayudado muchísimo, el LinkedIn que es una de las que más utilizo, en Instagram, en Twitter, tengo todas las redes, pero sobre todo creo que para estar en redes hay que tener que esto muchas veces nos olvidamos una propuesta de valor y aquí saco un concepto que últimamente utilizo muchísimo y que me encanta que es el concepto de Iquigayo, o sea, tu propuesta de valor consta de cuatro aspectos y fijaros que podéis hacer un listadillo rápido con cuál es vuestra propuesta de valor, aquello que os apasiona, lo que amáis profundamente, aquello en lo que sois buenos, aquello por lo que os pueden pagar y lo que es bueno para el mundo. Si encontramos el punto en común de esos cuatro aspectos, encontramos nuestra propuesta de valor y para mí esto tiene un valor enorme porque normalmente por lo que nos pueden pagar no es lo que nos apasiona o no es lo que es bueno para el mundo. Con lo cual, de verdad, hacer ese ejercicio de Iquigay porque al final la propuesta de valor es lo que se necesita tanto para un estado de liderazgo, tanto para nuestra marca personal. Me escribe muchísima gente, Pilar, es que tú cuentas unas cosas en LinkedIn, yo no sé qué contar, claro, hay qué saber contar, si tú solamente se dedicas a ser espectador no vas a tener una marca, pero insisto, el tema de esos tres aspectos de cómo entrenar en la empleabilidad y luego uno muy importante y esto afecta a los que hacéis dieta porque yo desde luego no la hago, no hago dieta, pero el tema de entrenamiento para la empleabilidad pasa como en las dietas el efecto yo-yo, es decir, cuando nos quedamos sin trabajo nos ponemos a entrenar, 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 currículum, currículum, currículum y luego cuando lo conseguimos fuera todo, ya no volvemos a entrar en LinkedIn, ya no volvemos a contestar a nadie, ya no volvemos a hacer nada y esto ahora mismo es un concepto que además en la escuela de negocio estamos investigando mucho que es el de cómo crear una empleabilidad sostenible en el tiempo, entonces de esto no te olvides del currículum ni de las redes sociales por cuando encuentres un nuevo empleo porque esto vuelve y vuelve con más fuerza. Entre las ideas de la pisada digital y esos conceptos de Blandibú y de la suerte reggaetón nos estás dando unos titulares buenísimos, me quedo de momento con el liderazgo Blandibú y con la suerte reggaetón que me han encantado y además estás dando truquillos también como los de conectar con las personas que más te interesen por la noche, ya digo, esta noche no sé que es viernes, poneros el lunes mejor los que os escuchéis porque hoy viernes por la noche contactar con alguien en LinkedIn, no sé yo si Manuel te contestaría. Pues fíjate que a mí ha pasado con muchas personas yo qué sé, que tiene a lo mejor cargos más altos, CEOs o directores generales de grandes empresas que los fines de semana como tiene más tiempo contestan más que los días de diario. Venga, pues más trucos, venga, todos los conectados vamos a estar el fin de semana en LinkedIn. Me gustaría preguntarte, Pilar, porque tú hablas en tus redes de que los empleos no se pierden, que se transforman y también dices que más del 85% de los empleos en 2030 que no queda nada porque en 2030 queda apenas 10 años aún no se han inventado. Me gustaría preguntarte en qué áreas o qué perfiles piensas que cuando se hace esa predicción del 85% de los empleos apenas los conocemos ahora mismo. Porque van asociados a tecnologías que realmente no existen. Imaginemos, por ejemplo, una de las profesiones que va a ser más demandadas y además impactado por COVID. El piloto de drones los drones ahí sacaban ayer un anuncio de Domino's Pizza de un dron entregando una pizza. Entonces, claro, esa tecnología no existía hace 20 años o por ejemplo todas las tecnologías sobre las que estamos haciendo el evento el gestor, vuelvo al gestor de eventos virtuales. Estas tecnologías no existían con lo cual por eso va a haber muchísimos trabajos que no existían hace 10 años o 20 años y ahora sí que van a existir. Y luego me gustaría hacer una puntualización porque no solamente son trabajos por así decirlo tecnológicos sino trabajos relacionados y quiero sacar aquí el tema de los ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que parece que se nos ha borrado a todos de la agenda los Objetivos de Desarrollo Sostenible pero adquieren y la Agenda 2030 adquiere una importancia enorme. ¿Por qué? Porque básicamente una de las profesiones que más futuro va a tener es el técnico de Economía Circular el técnico que al final asesora sobre esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cómo ayudar a las empresas a conseguirlo. Y fijaros que hay un tema claro soy filósofa soy especialista en ética como no voy a llamar a la ética hay un tema de responsabilidad individual ahora mismo enorme todos y cada uno de nosotros tenemos que pensar con nuestro trabajo cómo vamos a ayudar tanto a superar esta crisis como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible eso tendrá un valor incalculable tanto en las empresas como para crear nuestros propios trabajos porque luego hay otro dato que también saco en el libro y no lo saco no es actualizado pero tengo el dato actualizado 1314 oficinas bancarias se cerraron en el 2018 en España y ahí nos tentamos el ranking europeo de mayor cierre de oficinas cuál es una pregunta que me dicen mucho los 50 plus yo los llamo 50 plus a las personas que tienen más de 50 años y me dicen Pilar es que ya no me quieren en ninguna empresa algo muy recurrente o todo el tema de los niños que a los niños se les expulsa a las empresas no, no yo estoy absolutamente en contra porque yo lo que pregunto siempre quizás lo que tú estés ofreciendo es que no lo necesita nadie es decir si tú estás ofreciendo trabajo como director de oficina bancaria y se están cerrando muchísimas oficinas bancarias desde luego tienes que cambiar de trabajo aquí apelaba cuando se hace en el texto cuando se despide a este tipo de personas que las empresas si yo fuera de la empresa y tengo que despedir a una persona así un año antes la habría formado en todo lo que son competencias digitales en temas de blockchain en temas de teletrabajo de adaptación entonces muchas veces lo que ofrecemos nos quejamos de que no encontramos empleo y es que no lo necesita nadie ¿quién va a necesitar ese tipo de servicios? ¿quién va a necesitar a alguien de marketing tradicional que no tenga nada de marketing digital? pues a lo mejor hay uno o dos puestos pero desde luego la realidad de que estamos ya en un entorno absolutamente digital y esta crisis lo ha demostrado los procesos de automatización que de esto también se va a empezar a hablar muchísimo se acordaréis de mí espero los procesos de automatización ¿por qué? porque va a ser más seguro tener un robot limpiando una oficina que tener una persona y ya hay una empresa ayer vi la noticia una empresa 100% española que por creo no sé si lo digo bien o mal 55 euros dispone de robots para limpiar espacios entonces hay un tema de seguridad muy muy importante los procesos de automatización con el COVID se van a impulsar muchísimo más muchísimo más porque dan algo que es esencial que no solamente mayor productividad no se cansan no se quejan sino que además dan muchísima seguridad nos ha dado algunos ejemplos como el piloto de drones como el gestor de eventos digitales como el técnico de economía circular que no son puramente tecnológicos pero sí que estamos viendo el uso del Big Data en muchos procesos de selección y también en formación en empresas en algunos de los capítulos de tu libro como bien apuntabas antes hablas de esa importancia de las entrevistas personales y que no las entrenamos suficiente hace poco una directora de recursos humanos en una también a raíz de una entrevista en Canal CEO me decía es que yo es una directora de recursos humanos de una gran consultora es que yo me niego a contratar y a seleccionar a alguien a quien no le haya dado la mano me gustaría preguntarte Pilar sobre lo de humanizar o digitalizar los recursos humanos hacia dónde vamos pues es que hay para mí ese es el error de base es decir la hipótesis es incorrecta es que lo digital es humano quien diseña una entrevista personal quien diseña un proceso esta mañana ponía yo en Twitter los algoritmos no tienen sesgos los que lo tienen son las personas que los diseñan con lo cual para mí lo digital es lo más humano lo digital y además es bueno que lo entendamos así porque sigo viendo mucho de recursos humanos en contra de la tecnología y las entrevistas los procesos todo el proceso entero de selección ya está automatizado por empresas como Procter & Gamble pero automatizado desde la publicación de ofertas la activa las entrevistas telefónicas las entrevistas personales y la selección de los tres candidatos finalistas y eso ya es una realidad y además es mucho más eficaz porque cuántos currículums puede activar una persona a la hora y cuántos currículums puede filtrar un algoritmo además la persona los filtra con más sesgos con menos objetividad que un algoritmo me gusta hablar más de algoritmos que de máquinas y por supuesto la entrevista personal que yo eso lo critico muchísimo lo critico con cariño porque me he dedicado nueve años al mundo de la selección pero para que te pregunte lo mismo de siempre qué sabes de mi compañía cuáles son tus funciones y tus responsabilidades incidente crítico o así pues a ver si tenemos más creatividad fijaros si automatizamos todo el proceso que es mecánico de selección a los de selección les damos un campo maravilloso para que puedan innovar en todas esas preguntas de selección vuelvo a hilarlo con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible ahora es fundamental en cualquier pregunta de entrevista personal preguntar a una persona qué va a hacer por el planeta qué va a hacer por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y eso lo hacen ya muchos candidatos sobre todo la parte de Millennial que pregunta a la empresa qué está haciendo con los objetivos de desarrollo sostenible los algoritmos no tienen sesgo pero también me parece que puede ser muy interesante formar a las personas y eso significaría una mejora para que no tuviéramos sesgos efectivamente aquí hay un tema a mí me gusta mucho jugar con el lenguaje y en la palabra formación ahora mismo fijaros nos puede deformar hacemos una formación que nos deforma pero sobre todo tenemos que hacer formaciones que nos transformen o sea realmente no creo en el término reinventar porque hay muchas personas que no se han inventado ni siquiera una vez como para reinventarse pero sí creo en el concepto transformación toda formación que hagamos nos tiene que servir para ir más allá con lo cual no se está dando formación ética o asesora yo soy vamos experta en asesoramiento ético para diseño de algoritmos y no se está contando con que las personas que están programando simplemente no son ellas es que reciben unas instrucciones por parte de la dirección de los datos que se quieren sacar con lo cual aquí hay un campo enorme para todos los que han estudiado ética todo el tema de ciberseguridad ética el tema legal pero fijaros sobre todo que tenemos otra complejidad que no es solamente los parámetros que tengamos que diseñar un algoritmo para que no tenga género es que el algoritmo aprende de los resultados anteriores con lo cual hay que controlar todo el proceso para ver de dónde está aprendiendo ese algoritmo porque si no va a sacar los mismos resultados que había antes y si antes tenían sesgos ahora van a tener sesgos no quiero ir acabando que me falta alguna pregunta sin preguntarte por esos héroes sin presupuesto cuéntanos qué estás preparando pues para mí el héroe sin presupuesto es porque yo en las dos o tres últimas propuestas que he presentado lo que me han dicho es sí, clar fenomenal fantástico pero ya sabes que no tenemos presupuesto que este año hemos perdido un montón de dinero con lo cual creo que hace falta ser héroes un liderazgo que ponga por lo menos otras excusas que eso que sea un liderazgo como he dicho antes voy a hacer un resumen que lo tenía aquí apuntado de los puntos fijaros es importantísimo que vaya a tres velocidades o sea esos héroes tenemos que ir a tres velocidades y además pensar que no sabemos lo que nos vamos a encontrar se habla mucho del mundo buca yo lo llamo yo he cambiado el término y lo llamo FICAT o sea es F de frágil incierto complejo ambiguo y digital lo que falta más que volátil es un mundo frágil con lo cual necesitamos héroes que sepan navegar a tres velocidades porque vas a tener que achicar agua vas a tener que intentar mantener el barco a flote y tienes que tener la visión y muchas veces esa visión además blandibú porque esa visión va cambiando camaleón que a mí hay cuando me dicen las tres características del liderazgo pues digo las tres características del liderazgo van cambiando porque tienes que ser camaleón evidentemente ahora las características de un líder no pueden ser las mismas que hace dos meses porque la situación ha cambiado otra cosa son los valores más temas disrupción que no la habíamos mencionado no se necesita innovación ahora no se necesita disrupción que es el concepto del que rompe las reglas del juego de verdad necesitamos romper las reglas del juego quitar el tatuaje de yo lo llamo tatuaje de esto siempre se ha hecho así y luego la parte de tres velocidades la parte de velocidad creo que hay mucho elefante que va que va lento la parte de y luego concluyo con la parte de héroe de héroes sin presupuesto con una palabra que a mí me encanta que es la de espabilar o sea vamos necesitamos espabilar ya y espabilar es una palabra muy curiosa si la buscáis la lengua porque a pesar de su significado original que era quitar la pava por eso espabilar o la de una vela o la punta de la vela tiene otros tres significados que a mí me encantan y estoy aquí intentando no leerlo pero avivar y ejercitar el ingenio necesitamos avivar y avivar ese ingenio y eso es lo que hace el héroe pero es que además lo necesitamos muy rápido no esperes a que esto vuelva no, no, no es que lo tienes que hacer ya perder la timidez y el miedo y creo que además en esto que no hemos hablado del tema de la diversidad y las mujeres tienen un capítulo especial en mi libro creo que tenemos muchísima más aversión al miedo que los hombres y en estos momentos es crítico no tenemos que tener aversión al miedo aversión a la tenemos que entrenar esa torpeza y el último mensaje para mí del héroe sin presupuesto es que salgamos ya de este sueño o sea si alguien se había quedado dormido pensando que cuando se despertara esto iba a ser igual que lo conocía antes que salga ya de ese sueño porque realmente la realidad ha cambiado y ya es diferente pues Pilar me gustaría preguntarte ya para ir acabando y antes de que alguien de los que están hoy con nosotros y han querido compartir este ratito de viernes por la mañana con Canelceo antes de que ellos puedan preguntarte algo me gustaría preguntarte sobre esas tres habilidades ya nos has dicho muchas cosas pero tres habilidades esenciales en este momento para un líder y también sobre las necesidades de formación en el futuro para las empresas ¿cómo ves tú esa cuestión? y avanzabas también en el tema de la diversidad con eso me gustaría acabar con cómo ves la diversidad vamos primero si te parece con las tres habilidades esenciales a mí hay una por encima de todas que es la de pero es un valor o sea es la parte de valores que tiene que tener ese héroe y el principal valor es la ejemplaridad dar ejemplo y dar ejemplo no se dice se hace que eso es lo difícil y más es difícil en estos tiempos con lo cual por eso y vuelvo al ejemplo de las redes sociales las redes sociales al final muestran como eres muestran de hecho muchas veces porque la empresa dice una cosa y su jefe dice otra entonces la ejemplaridad hay que tener un comportamiento más que nunca ejemplar y ejemplar ojo que no significa bueno o malo sino que significa que sea transparente y que sea además con esas tres velocidades que pueda servir a las tres velocidades del crucero luego otra súper importante para mí que sigo sin ver en las organizaciones aunque se habla desde hace mucho de ella personalización es que no segmentamos con las personas es que decimos lo mismo alguien que lleva con nosotros 14 años en la compañía que al que se acaba de incorporar le tratamos igual entonces para eso sirve el big data para segmentar para segmentar bien los de marketing lo saben muy bien con los clientes los tenemos perfectamente segmentados y con los empleados con lo cual yo creo que un líder tiene que saber segmentar para dar el mensaje adecuado y el tercero que es la comunicación transparente transparente realiza transparente y creo que que ahora que ya lo he dicho antes del héroe el ser héroe implica llevar muchos quitarse la versión al riesgo y cruzar por travesías que no conocemos en cuanto a la formación que necesitan las o que van a estar más enfocadas las empresas 100% competencias digitales ahí no tengo absolutamente ninguna duda es decir el que estaba el que hacía un plan de formación en su empresa como no lo haga ya como no lo como no lo sepa hacer en formato digital fuera el que hiciera diseñar los planes de onboarding de las empresas como no lo haga los onboarding digital ojo ahí hay un campo buenísimo y enorme técnicas de gamificación más allá de la gamificación fuera todos todos los campos no estamos acostumbrados a trabajar de forma de forma remota creo que que hay muchísimas necesidades para mí todas las competencias todas más allá de las skills clásicas que me veis cierto retonillo tono pero creo creo mucho en la tecnología es la tecnología lo que nos va a dar una empleabilidad sostenible y en cuanto a la diversidad pues es como los objetivos de hecho la diversidad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y estoy un poco temerosa temerosa porque creo que habíamos avanzado mucho en las organizaciones en cuanto al tema de diversidad y creo que en la agenda en la agenda de prioridades va a ser se va a pasar a no ser una de las prioridades espero y confío que no porque solamente con esa diversidad cultural de género y de edad es con la que vamos a conseguir volver a recuperar los negocios fijaros que una una última que siempre lo digo porque es que me resulta muy curioso en España que es un país de pymes es un país de pymes con muchas con menos de 10 empleados solamente un 30% tenía página web y solamente un 8% compraba o vendía online cómo puede ser eso y llevamos años hablando de la transformación digital entonces eso no puede ser ha sido el COVID lo que ha producido el estallido de esto pero esto se tenía que haber cambiado antes veamos en el futuro que el COVID una de las pocas cosas positivas que ha podido traer ha sido la aceleración de esos procesos me gustaría preguntarte recogiendo algún interés en este caso de Florent que nos acompaña al margen de la importancia del área digital a la que hacías referencia ¿cómo crees que puede afectar a medio o largo plazo al sector de los recursos humanos? ¿cómo va a cambiar el sector al margen de la parte digital que ya has mencionado? Pues ahora mismo creo que el ámbito de los recursos humanos va a dar un paso atrás y va a focalizarse en un tema de ERTE en un tema laboral creo que esa va a ser la situación de muchas áreas de recursos humanos por la crisis ¿cómo creo el tema de la automatización? ya había impactado al área de los recursos humanos lo que pasa que creo que el área de recursos humanos era una de las menos digitalizadas de las empresas entonces parte de de los deberes que tenía que haber hecho recursos humanos es más allá de las herramientas porque es que transformación digital no son herramientas o sea no es poner un ERTE no es poner un proceso automatizado no es creer en un modo de serie de trabajar distinto y el teletrabajo lo tenemos clarísimo la cultura del teletrabajo no se había implantado en las organizaciones no por falta de tecnología sino por la falta de confianza de los líderes de que los trabajadores no podían trabajar o no si trabajaban fuera de o sea por un modelo de liderazgo basado en el presencialismo entonces es el mejor ejemplo teníamos la tecnología pero no la utilizábamos por un tema de cultura y de estilo de liderazgo pues Pilar yo hasta aquí la verdad y por seguir en tiempos faltan muy pocos minutos has dado muy buenas ideas la verdad es que me quedo con esa necesidad de como bien decías tú un verbo que te encanta espabilemos espabilemos todos después de de este título de tu libro de te van a despedir y lo sabes no queda más remedio pero sobre todo también me quedo con la idea de que no trabajemos solo nuestra empleabilidad sino que trabajemos también intentamos mejorar la empleabilidad de todas las personas que están en nuestros equipos los que dirigimos empresas o los que lideramos equipos pues que podamos pensar en esa empleabilidad y además pues me quedo con con tantas cosas que has dicho del camaleón el tatuaje el reggaetón el blandibú bueno hemos aprendido titulares desde luego no nos faltarán Elena Carrascosa que nos sigue como responsable de contenidos de Canal CEO seguro que habrá habrá tomado buena nota de todos tus conceptos por aquí no hay más preguntas bueno si hay alguna pregunta y aprovecho que queda un minuto para acabar para hacértela hablan de Roberto pregunta sobre la segmentación en la gestión del talento que es clave el hablar del liderazgo camaleón que por cierto os recomiendo antes no lo he dicho entrevistamos en Canal CEO a Jorge Salinas autor del libro La empresa camaleón os lo recomiendo a todos si me permitís es un buen amigo del Canal CEO y además su libro es muy interesante La empresa camaleón de Jorge Salinas pregunta a esta persona Roberto si tienes algún ejemplo de buenas prácticas en cuanto a liderazgo camaleón algo concreto que puedas ayudar también me preguntan sobre los modelos de organización agile si son modas o si crees que han venido para quedarse deberías responder muy rápidos porque ellos han tardado en preguntarme ha sido al final que ya estamos casi por respetar los tiempos fuera de vale pues súper rápido todas las políticas de recursos humanos tienen que estar personalizadas es decir no se puede ofrecer la misma formación a alguien del segmento de edad o segmento de personas que llevan mucho tiempo la compañía ni en el mismo soporte ni en el mismo formato o sea enseñar a alguien que no es digital con una gamificación para mí es una locura pero en cambio si alguien es digital decirle que tiene que firmar lo de papel de formación bonificada pues dices bueno madre mía que eso también daría para otro capítulo entonces eso es un aspecto fundamental el segmentar para segmentar hay que tener los datos si no tenemos datos hacerlo así pues se puede hacer con un número reducido por eso inversión en tecnología de verdad para todos inversión en tecnología es lo que va a hacer que salgamos muchísimo más fuertes si no hay inversión en tecnología no hacemos nada la pregunta de la de la ya está bueno pues por aquí ya hay algún libro tuyo que se va a comprar por Sevilla por ahí ya me dice que efectivamente ese libro de cómo mejorar la empleabilidad ha sido un placer Pilar ya sabíamos que teníamos coincidencias ese cumple esa pasión por correr y ahora también pues que conectamos aunque sea a través de la pantalla ¿no? que hemos podido mantener nuestra más larga conversación que ha sido esta de una hora y además delante de de personas a las que les interesa el liderazgo que les animo a que a que te sigan a ti que compren tu libro pero también que nos sigan a nosotros en Canal CEO que sigan estos directos que estamos haciendo durante el mes de mayo o junio y que posiblemente han llegado para quedarse como tantas otras cosas y que nos que nos sigan en los directos de Canal CEO uno a la semana muchísimas gracias a todos que tengáis un súper viernes y que aprovechéis mucho este este tiempo en casa muchísimas gracias genial gracias muchísimas gracias a todos también desde Canal CEO hoy recibiréis un correo electrónico en el que os pasaremos la ponencia por si la queréis revivir además de algunas recomendaciones de las temáticas que se han hablado en este encuentro recordad como os ha dicho Noemí que podéis seguirnos desde YouTube LinkedIn Instagram y Twitter y que en breve ya el lunes tenemos nuestro próximo directo con el economista Juan Ramón Rayo feliz fin de semana a todos y nos vemos el lunes esta vez vamos a tope el lunes estamos hablando con el economista o sea no paramos de viernes directo lunes a otro directo con Juan Ramón Rayo muchísimas gracias gracias gracias